hola chicas bienvenidas una vez más aquí un vídeo en esta ocasión les traigo un diseño en este color rosa esta es una mezcla de las que yo he preparado últimamente es una de la última colección que hice y este diseño es como tipo para esta temporada es un poquito más como kawaii o algo así se le puede decir es el pincel que va a estar utilizando es el de neofactory número 10 y pues aquí a continuación también les voy a mostrar cómo es que yo coloco la forma para aquellas personas que me lo preguntan aquí les voy a mostrar la forma de fantasíneos que es la que yo utilizo en mis vídeos y casi para todas las clientes que yo les llegó a aplicar esculturales vamos a abrirla le vamos a pegar la luneta por la parte de abajo yo siempre la pegó así después vamos a unir las pestañas lo más perfectamente bien que se puedan y después vamos a cerrar solamente la parte de la punta al tamaño que nosotros queramos oa lo grueso que nos queramos que nos quede la uña en este caso van a ser unas uñas este cuadradas también hay disculpen mis manos que las traigo un poco resecas pero es que así las traigo últimamente muy resequitas y pues aquí como pudieron ver yo ya como de las formas culturales espero que lo hayan visto para todas aquellas personas que me lo preguntan bueno estas uñas van a ser del número 7 como de igual manera como siempre lo hago vamos a estar aplicando la primer perla en el área de peralte y éste la vamos a llevar hasta la hasta el número 7 fijándonos bien en los faldones y en los laterales que no se nos queden muy anchos y los faldones no nos quede más bajo uno que otro recuerda guiarte por las líneas de la misma forma para que te ayude a no dejar un faldón más bajo que otro y recuerda ir presionando el acrílico hacia los lados para que no se te engruece la uña y el momento de estar limando estés batallando bastante y te lleves y pierdas bastante tiempo en esa parte de lo que es la uña o sea si la limada y la estructura de la uña bueno como les había dicho estas son unas uñas rosas traslúcido este color como lo pueden ver está bellísimo es un rosita traslúcido como lo pueden hacer yo siempre en un recipiente como los frasquitos de cualquier de los frasquitos de fantasíneos o los de organic yo lo lleno un 70 por ciento de acrílico cristalino y solamente le he hecho una pequeña cantidad como un empujador de cutícula del color que quiera hacer traslúcido y es como me sale a mí eso es no es nada el otro mundo para los que las quieran hacer ahí está el dato también estas uñas van a llevar el efecto haga ya que muchas veces se los había comentado que iba a estar haciendo unas uñas con ese efecto y para una amiguita que me preguntó cómo es aplicar ese efecto así es como lo voy a aplicar más adelante lo vas a ver amiguita tú sabes muy bien tú sabes quién eres la que me pregunto eso y pues aquí va te voy a estar mostrando cómo es la manera en que yo lo aplico lo pueden aplicar con una esponjita lo pueden con una esponjitas para maquillaje con nada brochita para los del maquillaje también o como yo en este caso lo apliqué con mi yema de mi dedo entonces aquí estamos formando la uña ya puse la última perla en área de cutícula y aquí les estoy mostrando la siguiente uña que va a ser la misma aplicación desde un desde área cutícula hacia punta hace el mismo color en este tono en el rosa translúcido yo espero que les guste bastante esta mezcla que la lleven a cabo ya les dije cómo se hace hay perdón ya les dije cómo se hace es puro acrílico cristalino con poquito de cualquier rosa que ustedes tengan y les va a salir este color entonces también les quiero mandar muchos saludos a todas aquellas personas que me siguen desde hace mucho las que apenas me empiezan a seguir a todas aquellas que se están suscribiendo al canal gracias a dios ya pasamos los y a ustedes que me apoyan ya pasamos los 30 mil suscriptores estoy muy 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 feliz gracias por tanto apoyo y tanto cariño por ver mis vídeos es tomarse ese tiempo de sentarse y mirarlos hay unas personas que me comentan que los ven en la madrugada otras otras y otros que los ven cuando se están alistando para ir al trabajo muchas gracias ustedes no los dejen de ver que lo poco que puedan agarrar de mis vídeos y los pocos consejos o tips que yo les pueda dar se los doy con todo de todo corazón y para que sigan aprendiendo si sigamos aprendiendo aquí juntos y preferidos perfeccionando nuestros técnicas bueno aquí terminamos la aplicación aquí ya después de esto les voy a enseñar estas antes de decirles lo demás estas uñas no las encapsule chicas con el mismo color le dice desde el grosor suficiente y como es translúcido y contiene más acrílico cristalino pues no me no se me fue difícil limar aquí vamos a estar limando los faldones como pueden ver después laterales y luego punta y ya después le voy a dar una lima envolvente para la estructura a esta uña y así dar finalizado a lo que es la técnica de limado hay que limar bien hay que seguir bien cutícula para que no nos entre agüita a las uñas y nos forme un hongo o también para no tener desprendimiento prematuro y estén batallando pues teniendo se teniendo se que poner otras uñas muy rápido porque se le levantaron y ya entonces aquí ya vamos a dar pulido con este buffer de fantasíneos recuerden que este es de doble paso donde trae las letras es con lo primero que le vamos a dar la pulida y ya con el reverso de la del buffer vamos a dar finalizado a la pulida después de esto hay mucha gente que se asusta muchas chicas que me preguntan que si no se les caen las uñas por irse a lavar las manos con agua y jabón después de verse las limado claro que no chicas no se les cae y no les pasa nada no sé quién les metió eso en la cabeza la verdad yo nunca lo había escuchado bueno hasta que una suscriptora me lo preguntó pero yo nunca lo había escuchado yo siempre lo hago voy me las lavo a terminando de limar voy me las lavo con agua y jabón y nunca pues no y eso que son de práctica no se levanta no se caen no nada entonces aquí vamos a empezar a aplicar el gel es el gel de fantasíneos el que les acabo de mostrar este gel es el que yo uso para los efectos es el gel que yo les puedo recomendar chicas para aquellas personas que también me lo han preguntado que sí que gel les puedo recomendar yo les recomiendo este gel es muy bueno para los efectos no se batalla y aún aún así que no deja la capital inhibición se le dice o la capita pegajosa no se batalla para aplicar el efecto está muy muy padre y también otra chica me preguntó que sí que drill que sí con qué maquinita pulidora le podría que maquinita pulidora le podría yo recomendar para ella empezar a limar las uñas con pues con un drill o una pulidora la pulidora que yo uso no tiene marca no sabría cómo cómo decirles cómo cómo recomendársela porque no tiene marca tengo otra permítanme tantito tengo otra y se llama mani pro esa amiga también te la recomiendo este la recomiendo porque se lleva ya la he utilizado bueno aquí vamos a estar aplicando el efecto ahora vean cómo está bonito este efecto la verdad a mí me gustó bastante aún dan como unos diferentes tonos entre morado rosa tornasol como torno soleado no sé cómo está muy 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 bonito espero que ustedes les guste aquí es solamente retiré polvo y vean cómo queda la uña después de esto sello el efecto con el gel de mc para no contaminar el de el de fantasy neos vean cómo se transparente como como brilla en la brochita del top coat o del gel finalizador ya después de esto vamos a pegar algunos cristales solamente y un moño en tercera dimensión que este moño está demasiado grande lo hice yo aquí para el vídeo pero la verdad me gustó bastante por eso les digo que es un poquito kawaii el diseño pero la verdad si me gustó mucho espero que también a ustedes recuerda que si te gusta este diseño déjame un like déjame tu comentario diciéndome qué te pareció el diseño recuerda que yo leo todos los comentarios yo los leo a lo mejor no contesto pero les pongo mi corazoncito para que sepan que ya los leí contestó algunos comentarios que me preguntan algunas cosas sobre las uñas es así las trato de trato de contestarlos y este es el resultado final espero que les guste que se suscriban al canal que le den un like al vídeo que lo compartan por favor chicas para que más chicas lleguen aquí al canal compartan lo hiciste lo quiere crear crear en cualquier tipo de uña en cualquier tamaño de uña y pues como pueden ver por debajo también tiene cristales como se los mostré en el ratito de ese que se los mostré la verdad son doble vis como doble vista le da una vista muy bonita por debajo los cristalitos y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo de hubo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez